El Perverto Quiero dormir y no me dejan, mi hijo de tu molestador Llega, me muerde y me rezoña y de una patada lo viento yo En la cocina no dejan nada, todo se come y ya no lo aguanto Al que lo quiera se lo regalo Un plato travieso me tienes arco Las iglesias de San Luis Potosí Fui lo dejé, pared adecuada, una mañana que me hizo enojar Me fui a la casa y mendigo gato, cuando llegué él ya estaba allá Pondré una jaula para meterlo, al agarrarlo me rascuñó Salió corriendo y yo tras de él, me quedé un brinco y me tumbó Encontré el perro para encantarlo, pero ese gato no se asustó Y se fue al pobre perro Y el pobre perro nunca volvió Se llama, me conociste borracha No conociste borracha, ahora no me estoy fregando Si ya pensabías que era pisteador, que andaba siempre en los bailes Pero no haciendo desmadre, gozando y pisteando, pero tranquilón ¿Acaso ya no recuerdas que destapaba mis celas? Y hasta me decías, cómale mi amor Decías que no te importaba, nomás que no te dejara Porque me querías, así como soy Me voy a los bailes, porque me gusta gozar Me voy de parranda, porque me gusta pistear Me lo ando vistiendo, se hace lo que ando, pero no bailando Él me gusta y que más da Báilale amores, báilale Ya no me estás reclamando Porque ya me estás cansando Y con tanta lega que me cambia el humor Aunque me digas llorando Yo seguiré siempre andando Porque este mi gusto no quieras o no ¿Acaso ya no recuerdas Que destapaba mis celas? Hasta me decías, cómale mi amor Decías que no te importaba Nomás que no te dejara Porque me querías, así como soy Me voy a los bailes Porque me gusta gozar Me voy de parranda Porque me gusta pistear Pisteando, pisteando Y se hace lo que ando, pero no bailando Él me gusta y que más da Ya pa' bailes, compadre Me voy a los bailes Porque me gusta gozar Porque me gusta pistear Porque me gusta pistear Gozando, pisteando Y se hace lo que ando, pero no bailando ¿De mi gusto en qué más da? Música Caciques de San Luis Potosí Diosito tú que me miras Con el corazón herido A mis padres recogiste Y me he quedado solito Para la gente del pueblo Solo soy el huerto Apenas tengo diez años Y mi vida ya es un martirio Caigo una herida en el alma Siento que acabó conmigo Mi padre A tú, a mi madre Creo que yo fui ese motivo El mero dos de noviembre La muerte andaba en el aire Papá y mamá discutían Conmigo querían quedarse Como ya se habían dejado Conmigo querían tratarse Ahora para el zapote, muchachos Caciques de San Luis Potosí Yo con un llanto en mis ojos A mi mamita abrazada Por favor, no me abandones Pero ya no dijo nada Al cielo se había marchado Y solito me dejaba Y solito me dejaba Y solito me dejaba Y un corno en mi cara Mi padre me reclamaba Tomás movió su cabeza Pero ya no dijo nada Solo levantó su mano Allí mismo te mataba Diosito, tú que me miras Con el corazón herido Ay, te encargo a mi mamita Dios se bien está contigo A mi padre te lo olvidas Él decidió este destino Bailamos guapango, mi cumpleaños Dice A los que vienen de Monterrey, Nuevo York Por mis días viejos chulos Adiós a mi cumple el cuarelillo Y cumple el lomito Soy de mar espuma Soy de terrestre labrando Yo soy basurita Soy basurita Que arrastra el viento Cuando vine al mundo Yo nací llorando Y hay de desnudas Sigo llorando Sigo llorando Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor Que yo nunca he tenido ¿Quién de mí? ¿Quién de mí se apiaba? Soy una plumita Soy basurita Que lleva el aire Ay, cuanta amargura Siento el acordarme Cuando yo era niño Falta hasta el agua Para bautizarme Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor Subase Conso, mi vida La raza del suspiro Pucacho ¡Te la salió! ¿Qué Kannressing es que es un chulo? Sí, señor Se les da a la gente a todos los catalanes Para Jorge Rávez Y el chiquiso Alcanzas, oiga Y se la sabe, se la canta con nosotros ¿Cómo dice todo? Ojalá Que andamos con los carayos Que ese Más fuerte, más fuerte ¿Cómo dice? Que tanto te quiero Más que yo Ojalá Que veas todos tus anhelos y real Esa voz Su lado Porque yo Dice A pesar Contigo Soy tu amigo Y en mi corazón Guardaré un lugar por si cruzarán los caminos Por si el destino Me devuelve tu amor Lo hace Y ojalá De si no te llegue a topar en mi camino Ojalá Ojalá De vidas por mí Ojalá Que seas más feliz De lo que imaginabas Te mereces Que mereces Te mereces Te mereces Te mereces Te muestro No lo llores No lo llores Lo feliz Si nos caminó por si el destino me devuelve tu amor. La raza de San Marcos, como dice, no ver si no perderte, las ganas de verte, hoy se me han quitado. La raza de San Marcos, como dice, no ver si no perderte, las ganas de verte, hoy se me han quitado. La raza de San Marcos, como dice, no ver si no perderte, no ver si no perderte, hoy se me han quitado. Te extraño más que nunca, pero por tu culpa me siento acabado, coches y alzatos, desde que tú te marchas el tiempo sin ir a verte, lo tengo contado. La raza de San Marcos, como dice, no ver si no perderte, lo tengo contado. La raza de San Marcos, como dice, no ver si no perderte, lo tengo contado. La raza de San Marcos, como dice, no ver si no perderte, lo tengo contado. Regálame esa intención, y tan solo un momento, regreso a mi lado. Aunque se quiera ese minuto, si no quieres que hable, me quedo callado. La raza de San Marcos, como dice, no ver si no perderte, lo tengo contado. Sin ti aquí a mi lado. Sí señor, con los amigos que tengas. Hacemos una breve pausa y regresamos a la música en otro escenario. Hacemos una breve pausa y regresamos a la semaya porque falta mucha música hasta las 5 de la mañana. ¡Eh! Dice que los borrachos dos, todos son muy mayos. Dice que los borrachos dos, todos son muy mayos. No olvidas que se mueven, no así lo creen. Yo también, no puedes de forma la consume, el borracho que encomalumbre. Y arriba los borrachos y señores ya. ¡Eh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh. Minxissima. ¡Muyable por este mundo! Todo el que te borracho sientes dueño del mundo, pero la borrachera pasa hace un segundo. Te borrachos no está muy bien, de dónde salgo al revés, bajo la calle y hasta acá, de dónde quedas por allá. ¡Oh, oh, 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 oh! Dicen que los borrachos todos son muy machos Dicen que los borrachos todos son muy machos En ti, sé muy bien, así lo crees Yo también, puede ser por mal acostumbre De borracho tipo mal hombre La receta fue de kilómetro 28 Dicen que los borrachos todos son muy machos Dicen que los borrachos todos son muy machos Dicen que los borrachos todos son muy machos En ti, sé muy bien, así lo crees Yo también, puede ser por mal acostumbre De borracho tipo mal hombre Para Dani Rubi Rocha, saluditos Dicen que los borrachos todos son muy machos Dicen que los borrachos todos son muy machos Estás por acá y te vas por acá Luego te quedas por allá Y así se bailan las cruces, oye Dicen que los borrachos todos son muy machos Dicen que los borrachos todos son muy machos Pero es mentira, sé muy bien, así lo crees Dicen que los borrachos todos son muy machos Donde quiera que ven en la rosa Vamos a seguir bailando Es grupo legítimo, mi primo Vamos a bailar, Mili Báilalo, báilalo Y el solo no se la líder Roberto Agudillo, Leonardo y el Tonto Felicidades para Mélan El panalillo, mi primo Unión legitimera, MIA y PI Píselo, parar y roncharlos en la laguna es suficiente Salud ¡Gracias! José Corcovaz Salud Y le dieron los ojos de pieza Invitados al centro de la pista Todos los invitados ¡Vamos! Saludos 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos defensa! ¡Es grupo legítimo! ¡Sigue, sigue! Por favor, por alegría 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 Por alegría Por favor, por alegría 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 Por por alegría 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 ¿Cómo dice? Sáquenlo bailando a su viejo Sáquenlo bailando a su viejo, sáquenlo bailando Baila compadre Saboteles, saboteles, saboteles ¡Vaya! Así se baila, así se baila en esa noche Son los que se van a amanecer, compañero Dicen que sí baila, pero que le pongan tonto mi corazón ¿Verdad que sí? Pero que sí baila, pero que le pongan tonto mi corazón Mi sueño, ¿eh? Bueno, porque la ropa pide... Tira nomás Agenda de Desparramadas ¡Échale el halo! ¡Échale, compadre! ¡Vamos a bailar en esa noche! ¡Vamos a bailar en esa noche! ¡Tira nomás! Así que es de San Luis Potosí Bailando, bailando Zapatándole, zapateándole, quítale, compadre Quedó la pantalla Arrasa las pilas La raza de la luz Está presente Ahora para la luz, papá El estilo potosino presente Laurito Ruiz y sus acompañantes Ahí que no bailan Agarra el agüero ¡Como la baila! A todo el staff de Potrero Ganan con las energías al 100 ¡Órale muchachos! ¡Falchizo! ¡Falchino! ¡Falchira primo! Un poquito el ritmo Las parejitas que están bailando La cumbia Esa fue la cumbia del indio Por todo lo vamos a complacer Nos han pido algunos corridos Y le vamos a bailar Le vamos a entregar eso Ahí de los guapangos Primo Álvaro Que suene esa flauta Comparito Suélele primo Toda la raza de Zacatecas Y así mero Y la raza de Sombrero Primo Y ahí va Ulises Luna D-D-D-D-D-D-J Vamos a bailar Ándale Para la gente de la mejor Saludos Y para toda la gente hermosa que nos acompaña Familias en esta noche con gusto Ánimo Y le bailamos en esta noche Primo Y así mero Mi retoño Simero Mi retoño Porque el de Perro Y lo vamos bailando A San Lorenzo De Holanda Sacatecas Y la raza que baila guapangos En esta noche con gusto Saludos Primo Cecilio Primo Álvaro Parejito Parejito Ten una suerte Primo No la suerte Carre Primo No la suerte 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 Los maquitos que salen en fierros viejos en esta noche para toda la gente que sale. No vale la pena seguirme brillando, te voy a dejar, ya he comprendido que todo contigo me sale muy mal. Hasta que me ignores, que juegues contigo, que me hagan estresado, te dejo en tu puna, siguete me siento, me voy y por eso. Te dejo ya en paz, te voy y te dejo porque simplemente de ti me cansé, que solo me uses y quieras tenerte rendido a tus pies. La verdad no es justo que siga aguantando y portándote así, y a pesar de todo te deseo de veras que seas muy feliz. ¡Olé! Me voy y te dejo, chaparrita. Rapa Solano Dale Gilberto Y Rapa por su suelo, compadre. No vale la pena seguirte adorando, te voy a dejar, no soy tu juguete ni un bebé chiquito que no sepa hablar. No soy trapo viejo ni que ser billeta para no sentir, no vale la pena, adiós hasta nunca, que seas muy feliz. Te dejo ya en paz, me voy y te dejo porque simplemente de ti me cansé, que solo me uses y quieras tenerte rendido a tus pies. La verdad no es justo que siga aguantando y portándote así, y a pesar de todo te deseo de veras que seas muy feliz. Así que es de San Luis Potosí Y me voy y te dejo, te voy a dejar, me voy y te dejo porque simplemente de ti me cansé, que solo me uses y quieras tenerte rendido a tus pies. La verdad no es justo que siga aguantando y portándote así, y a pesar de todo te deseo de veras que seas muy feliz. De los barancón, papato, salcedo, de el barco del armario, de las roberos potosí Es el estilo potosí Así que es de San Luis Potosí Me gusta gozar la vida La disfruto a mi manera Y aviéntese un grito muchacho 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 Va con placer una dama, a mí no me faltan mañas Yo me baño en buenos charcos, me seco con buenas toallas Mi gusto son los corridos, mi cama y los guampanos No digo ser mujeriego, ni presumo de ser guapo Soy de San Luis Potosí, cerquita de Guanajuato Oye, de Pascual la Marra me jamás Oye, Pascual, amarrame la vaca Oye, Pascual, que se va por Matorral Oye, Pascual, que se va por Matorral Oye, Pascual, se la comen los goleros Alba las muchachas de las lagunas de San Vicente, saludos Y arriba a Texas, allá Y a Roselagüenza, saludos Somos colinas, saludos Oye mi Pascual, amarrame la vaca Oye mi Pascual, amarrame la vaca Oye mi Pascual, que se va pa'l Matorral Oye mi Pascual, que se va pa'l Trapotrero Oye mi Pascual, que se va pa'l Matorral Oye mi Pascual, se la come a los coleros Cumbia, cumbia A los primos, a los caralitos Y arriba a Mesquil Marietas Véjense hermano A los parranderos, la Líder, saludos Muriós hijas, arriba la pilla de Zaragoza A todos los molinas de las lagunas de San Vicente, saludos A los parranderos de la Líder, saludos A todos los pastranos Y manos a la defensa Eso es Grupo Legítimo Música Y arriba la hierba Oye mi Pascual, amarrame la vaca Oye mi Pascual, amarrame la vaca Oye mi Pascual, amarrame la vaca Oye mi Pascual, que se va pa'l Matorral Oye mi Pascual, se la come a los coleros Oye mi Pascual, que se va pa'l Matorral Oye mi Pascual, se la come a los coleros Música Música Y eso lo van a decirnos a los panqueros Vamos al Jarelito, vamos a los Pascuales de Carbon, oiga Oye mi Pascual, que se va pa'l Matorral Es el Margarito El Eneo Eneo A los solitarios de la villa El Eneo de la Sambia Música ¡Suscríbete al canal! 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 La familia ha regalado, oro, buena vista, hermano Loco a vida De Paraguay y Marcillas Hace algunos años ponerte en mi hogar Buscando hacer mi vida, buscando libertad Mi madre me dio un beso, me dijo vete en paz Mi padre dijo cuídate, sé que volverás Yo llegué como un corrión, volvente a empezar Buscando algún futuro para poder ¿Cómo dice? Que es una libertad Juego para soñar Que juegas a no perder Y pierdes todo al ganar Arriba Matasillas, venga Mi tierra querida Pero Matasillas y Rodríguez Raza de pollitos Los soñeros, venga, venga Eso Y las solteras como lo bailan esa noche Andamos por todos lados La taza de la tapona Anduve donde quise que había que pude amar Tomé lo que me daba y el mundo fue mi hogar Y ahora me pregunto que es la libertad Es la libertad por mis pies Un juego para soñar Que juegas a no perder Y pierdes todo al ganar Cerveza arriba Así se baila, bonito Todos alegres, todos alegres Alegres, alegres, herrasa Alegres, herrasa Un beso, mi copa Hugo Moreno Le enviamos al salón Por alegría en esta noche Coros Qué chulada, ¿no? A los que trajeron a su familia entera A los que trajeron a sus peloncitos en esta noche A todas las familias enteras Les enviamos un salón Que se lo hace bien especial Pese lo bonito Pese lo agradable Los amigos que andan echando cheve Vamos a portarnos el gusto Para que la familia disfrute Como a esos pequeñitos Que andan acá arriba con nosotros Miren, qué chulada, ¿no? Petitos y adiós Todos a bailarnos Todos a divertirnos, ¿eh? Arrastra a los Rodríguez A los truqueros De todas las tejas De todas las tejas De todas las tejas Y te viene el truquero, hermano Hace unos años Volé de mi hogar Buscando ser mi vida Buscando libertad Mi madre me dio un beso Me dijo, vete en paz Mi padre dijo, cuídate Tense que volverás Luché como un gorrión Volando en defensa Buscando algún futuro Para poder parar Que es la libertad Un juego para soñar Que juegas a no perder Y pierdes todo al ganar Somos el... Suje... Los primos de San Eterno Y los del Peña, hermano Saludos a los demás Los gemelos de San Eterno Los gemelos de San Lanzo Por el campeón Un juego para soñar Un juego para soñar Un juego para soñar Que juegas a no perder Y pierdes todo al ganar Y pierdes todo al ganar Vamos con esa Para que siga bailando La raza de mi tón De los viejecitos Pero bonitas en esa noche Aquí la tenemos hoy Audiojungle 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 Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!